Lamentablemente lo que estamos aquí, estamos viendo todo lo que ha pasado en Rocaway. Y estamos ayudando a la gente, a sus viviendas, a sacar las cosas que han perdido. Y podemos acá ver a toda la gente que está ayudando, trabajando. Y la gente que ayuda a brindar comida, food, es bueno. Y yo me siento bien por todo lo que estamos haciendo aquí. Gracias a la Cruz Roja que nos apoya con toda la comida, porque nosotros no tenemos donde ir. Estamos contentos y trabajando felices y ayudando a la gente.